Hoy vamos a poner a prueba estos dos corbateros o Lavalier, el K9 y el M8 Bienvenidos a Fotografiando Ando El micrófono K9 Fluke & Play tiene 20 metros de alcance de recepción Tiene una opción de reducción de ruido inteligente muy muy buena En comparación con otras marcas como ROY DJI, sus 4 horas de duración son más que suficientes para la creación de contenidos o alguna entrevista específica El M8 2L está equipado con micrófonos duales, capturando audio de dos fuentes a la vez Ya sea que estés realizando entrevistas, grabando podcasts o colaborando con otros Está equipado con una práctica función de reducción de ruido con un solo botón Su batería no está dando duración de 5 horas de grabación ininterrumpida Hagamos las pruebas de los dos micrófonos Esta es una prueba de audio con el corbatero K9 Pueden apreciar directamente la directriz omnidireccional del mismo y la capacidad que tiene para objetar directamente el ruido Y esta es una prueba con el corbatero M8 Como ustedes pueden apreciar aquí tengo un poquito más de audio ambiental El cual me facilita directamente en la dirección o en la edición de post o postproducción de video En resumen, para creadores de contenido recomendaría el K9 por su gran capacidad de reducción de ruido Y para producciones audiovisuales el M8 Ya que nos facilita un pequeño ambiental necesario en la implementación del entorno Mi calificación para los dos es de 4 tonchitos Espero les haya gustado el programa el día de hoy No se olviden de seguirme en las redes Esto fue Fotografiando Ando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!